¡Mira! Pásala. Voy para mí. Pasa aquí, que me está picando todo. ¿Qué tal? La mujer más envidiada de este equipo después de... No lo siento. Ah, bueno, ahora sí, porque estoy al lado de la... Iba a pedirle yo lo de los abdominales, vos... ¿Qué? Que estás a 5 centímetros de su cuerpo y las chicas... Sigo aquí, no. Sigo aquí. Os doy un poco de envidia, ¿verdad? Sí. Hoy vienes escotada, ¿cómo se nota que... No, me cubierto un pelo. Que no está peñafiel y viene gusta. ¡Ay, he cambiado a peñafiel por lo que está antes! Tiene un rollo con el abuela Cebolleta. ¿Ah, sí? Pero es que me está poniendo los cuernos con las cebollas. No, pero creo que peñafiel últimamente está... Ojo, que ni que le pare, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, dice peñafiel que... Estamos perdiendo, David. ¿Pero una segunda juventud o qué? No, no, que dice que antes que... Echar un polvo hay que conocerse. ¿Polvo? Echar un polvo. ¿Qué ves que este señor puede decir? ¿Ha dicho eso? Lo estamos perdiendo, ¿eh? ¿No ha dicho hacer el amor? No. ¿No ha dicho practicar el coito? No, peor que eso, ¿polvo? Todo. ¿Un polvo? ¿Pero qué manera de hablar es esa? Bueno, hay una peor, ¿eh, aún? Ya. Más chavacana todavía. Bueno, David... Sí, pero es que dentro de nada lo dice. Vengo a sacar tu lado más sensible. Bueno, está muy a flor de piel, a ver. Sí, ¿no? Venga, pues vamos con la primera imagen. Yo creo que es el momento quizás más importante de tu vida, después de tu boda, y el más emotivo, ser papá. Sí, desde luego. Ahí tenemos a Daniela. Sin ninguna duda. ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde lo tengo que mirar yo? Ahí tienes. Ah, mira, mi guía, preciosa. Eso fue un reportaje que hicimos con mi amigo Carretero, que de unas fotos muy bonitas que le hicimos en casa... ¡Joder! Es que me da una impresión verla así, porque es que ha crecido tan rápido... No quiero otro ya, ¿eh? Es que es alucinante cómo crecen. Es que tengo una señorita. Pues yo en cuantas me dejé, Paula. Porque hacerlos mola y tenerlos es una pasada. ¿Y Paula es muy de muchos niños? Sí, sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tampoco... Esto de antiguamente de cinco, yo no sé cómo lo hacían, ¿eh? Una te da un quehacer espectacular, porque es un currelo, ¿eh? Pero si tienes otras, se entretienen con ellas. Dos es el triple. Los entretienen. Sí, no, y ella a veces dice que quiere un hermano, otras veces dice que quiere una hermana. Hasta que te diga que no va a querer nadie, que quiere ser lo único en tu vida. Es que, ¿sabes qué? Nos da un poco de impresión. Ahora es la reina de la casa, todo es por ella, para ella, y nos da como la impresión de que si viene otra persona... Se le acaba el reinado. Sí, y se querrá igual. No te entra a ti esa duda, se querrá igual. Sí, ya a veces no sabes si puedes querer tanto a dos o a tres. Sigue, que me voy a emocionar. Vamos con la siguiente foto. Pedazo de actriz y pedazo de mujer. ¡Tu mujer! Paula. ¿Dónde está? Que no la veo, la foto. Foto de Paula. Se le debe haber enganchado a alguien. Se ha enganchado, vamos. Se ha enganchado. ¿A quién se le ha enganchado algo? Claro. Ahí está, Paula. ¿Bombón que tienes en casa? Está buenísima, la verdad que sí. Es mi niña, es mi colega, mi compañera, mi amante. Es muy amiga. Lo es todo, lo es todo. La verdad es que, y gracias a Dios porque tengo una señora, con mayúsculas, es lo de señora con sbaroskis, tengo yo en casa. Te ha tocado la lotería, hijo. La verdad que sí. Eh, que yo no soy tan poco más divertida, ¿eh? No, no, pero este con bravetazón. Pero es un tío maravilloso, pero cariño mío, ¿eh? Y además, no, es que es... Depídeme la nona palabra. Perfecta. Ni lo ha dudado, ¿eh? Perfecta. Perfecta. Es que a mí me hace muy feliz, es que me da mucha paz, me da tranquilidad, y es que para mí es básico. Cuando una persona se dedica a lo que yo, que paso mucho tiempo fuera de casa, lo que uno tiene ganas de llegar a casa es que le den cariño, amor, y alguien que también te inspire para dárselo a ella, ¿no? También, y yo lo tengo en mi mujer. Qué maravilla. Ahora vamos a ver la imagen de una persona que por desgracia ya no está. Joder. Te costará trabajo verla. El otro día vi una foto que me mandó mi primo el mayor, que es el de los primos, pues el mayor, que es mi primo Roberto, y me mandó una foto de todos sentados en su casa, todos los hermanos, primos, al lado de mi abuelo Tito, que es el padre de mi padre, que desgraciadamente es el único abuelo que me falta, murió. Él fue tu cómplice. Es que fue un desgarro total, porque fue una persona súper especial. Esta fue la primera persona que tú llamaste cuando te ibas a casar, me acuerdo perfectamente. Exactamente, y él me pidió en su día que quería un traje de reina diplomática y todo para ir a la boda, y no llegó, no llegó porque hay un bicho, desgraciadamente, que se llama cáncer, y él lo superó primero en la garganta, después en una oreja, y luego ya fue un sarcoma profundo, que es el cáncer más voraz, y se lo llevó en dos meses, y yo le vi sufrir muchísimo, se lo comió. Esa enfermedad, desgraciadamente, es demasiado dura. ¿Le lloras alguna vez? Sí, me acuerdo mucho de él, y muchas veces hablo con él, o sea, yo no lo escucho, pero sí le digo, porque sé que tengo un ángel conmigo cuidándome cada paso que doy. ¿Qué hubieras dado porque abrazase a tu hija? Joder. Hostias. Se hubiera descojonado con ella, porque, además, era la primera bisnieta. Por parte, ¿sabes? Por parte de mi padre, yo he sido el primero de los primos que ha tenido un hijo. Se hubiera chiflado con ella, pues es que era más cariñoso, más buena gente, en un señor que trabajó desde los nueve años, que no tenía ropa, vivió la posguerra. Un profesor le regaló un chaquetón porque no tenía ni ropa, iba descalza a la escuela. ¿Es una vida que se va a traer otra? Sí. Ojalá que haya algo también en mi hija de tan buena persona. Ha habido un momento que casi te pones a llorar. Sí, sí, me impresionó, porque no te creas que me había parado a pensar eso, lo de la boda y tal, pero claro, como está tan separado el nacimiento de mi hija con la muerte de mi abuelo, joder, es que yo sé, me ha impresionado pensar en eso, que no conoció a un ser tan precioso y tan maravilloso como es Daniela. Entonces me hubiera encantado que él hubiera podido disfrutar de este personaje. Bueno, no queremos hacerte pasarlo mal, vamos a terminar con un buen sabor de boca, ¿eh? Un viejo amigo. Importante. Sí, pero que el amor tiene muchas variantes, David. Sí. Y tienes ahí un amor especial que vamos a repasar tu vida y vamos a recordar a alguien a quien has querido mucho, un viejo amigo, caminaba a cuatro patas y dices guau. El suiz. Sí. Iba a decir suiz. Joder, el suiz, esta foto, madre mía. No la tenía y hace poco mi prima Inma me la mandó, es que me alucinó. Este perro vivió conmigo 14 años de mi vida. Mira, cuando me lo regalaron, yo era un niño muy pequeño y me lo regaló uno que estaba casado con una prima de mi padre, fíjate, me acuerdo perfectamente, y estaba viendo David en lomo, que me encantaban los dibujos. Como yo me llamaba David, pues le puse el nombre del zorro y me subía encima de él, como el zorro suiz se llamaba. Otro drama, el que cuando se convirtió en árbol David. Esa es otra historia que te contaré todo el día. Yo soy muy emotivo. Es que hay cosas, ¿verdad? Es que mira, y el pobre se murió de una trombosis que le pegó y hubo que sacrificarlo. Entonces se caía ya... Y cuando lo sacrificaron, ¿estuviste con él hasta el último momento? No, yo no podía ver eso. Muy mal. No, pero o sea, yo no pude ver eso. No, 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 era imposible. Mira, desde niño... ¿Cómo son los hombres cuando pierden un perro que tienes que quedarte tú? Desde niño, con dos años... Y ellos ya fueron afuera en la salita del veterinario. Dos, tres años que tendría yo hasta que murió. O sea, conmigo en la obra, un guardián, fiel, bueno, tranquilo, era el mejor perro que he tenido en mi vida. Pero fíjate lo que ha dicho, cambiando de tema, lo que ha dicho de los dibujos animados, ¿eh? Cuando se murió, cuando se convirtió en árbol, la vida del gnomo, cuando se murió la madre de Bambi... No, es que te voy a decir una cosa, vamos a ver, señores creativos de los dibujos. La mamá de Marco, que nunca la encontró. Señores dibujos, de los dibujos. No, Marco buscando a su madre. No, se puede hacer un dibujo para niños de un niño que está todo el día con un mono y no tiene cojones para encontrar a la madre. No se puede hacer eso. Un gnomo que se convierte en árbol y parte la infancia por la mitad a muchos. Heidi, que vive con un abuelo que vive en la montaña. Su amigo Pedro, que está todo el día con las cabras. Vamos a ver, ¿qué guiones son estos? ¿Y los de Walt Disney? Es como lo del... Esto es un sketch, te lo juro, esto es un monólogo. Es que no me has dicho nada de la madre de Bambi, de los sofocos míos. Uy, del Rey León todo. ¿Qué pasa aquí? Uy, del Rey León, cuando muere. Acabo de cantar para Disney ahora... ¿Los canta para Disney el qué? La nueva película que se llama Rapunzel. ¿Y qué canta? Que se llama Enredados. Pues la canción del fandom final, la banda sonora de... ¿Y cómo dice? No me voy a acordar, la acabo de grabar ahora. ¿La acabo de grabar ahora? Y además la grabé con Marta Sánchez, cantamos los dos. Te veo mucho con Marta, ¿eh? A ver si te vas a quedar colgado en sus manos. No, 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 no. ¿Cuánto es? Yo la quiero, la respeto, vamos, pero... Yo soy un chico de su señora. Bueno, hace unos días nos visitó una compañera de profesión y nos dejó una pregunta para ti. Escúchala. ¿Cuál es uno de tus sueños sexuales que siempre tienes en mente? ¿El del gnomo? No. Pero vamos a ver, es que yo... Yo estoy muy... O sea, lo cato poco, pero cuando lo cato, lo cato tremendamente bien, ¿eh? Ya, sí, sí. ¿Para que no estamos hablando de tanta? Un sueño sexual. O sea, ¿cuál es tu sueño sexual? Puede ser hacerlo en un sitio, con una persona... A mí, una fantasía que no puedo hacer por mi situación popular, me encanta al aire libre. ¿Chico, volvete al campo? ¿Donde la playa es el campo? No, nos da bastante miedo, sobre todo a mi querida esposa. A mí me encantaría al aire libre. ¿Pero en qué lugar del aire libre? En un acantilado de Cantabria, mirando al mar. ¡Menudo aire, cariño! Eso sí, constipado, seguro. Para que te dé un aire y te quedes... Pero te lo refresca todo, te lo refresca todo. Mi amor, necesito... Claro, es que te puede coger una cistitis, ¿eh? O algo, ¿eh? ¡Uh, madre! Bueno, pero una cistitis como esa. En su haces, con la que corre allí. Uno se arriesga, ¿eh? Esta es tu cámara y quiero que dejes una pregunta para el siguiente invitado. ¡Wow! Cualquier cosa. Que se te escurra. Es que ahora... De cualquier cosa. Ahora mismo esto lo tenía que haber salido antes. ¿Eh? Pónse lo difícil al que venga. Complicadas, enrevesadas. ¿Alguna vez has hecho un trío, un cuarteto o un quinteto? De sexo, de música. Claro, esto es de barrio sexo. Empezamos otra vez. ¿Alguna vez has hecho un trío, un cuarteto, un quinteto, sexualmente hablando? Bueno, si viniera Carmen Martínez de Bordillo, lo guardábamos. Lo guardábamos. Bueno, está en las tiendas de discos. ¿Está ya? Sí. La edición especial sale el día... Lo puedes escuchar. No, perdona, sale el día 7. El día 7, bueno, sale el día 7, pero puedes empezar ya a pensar que te... Bueno, a mí me parece un perfecto regalo para Navidad. O sea, por favor, regalar música. Aprovecha. Y aquí están los dos videoclips. El de la contracorriente que hice con mi esposa. El del novia va a pasar que hice con Zaira Durkan. Hay canciones inéditas. Making off, entrevista. La verdad es que está muy completo. Estoy muy contento con este trabajo. Va a actuar al final del programa. Va a cantarnos la canción... No, diría fácil. Es que no veo sin gafa. Estoy ya como... ¿Cómo te diría, cariño? Es todo fachada. Pero dicho esto, yo quiero deciros... Y le iba a decir a él, dame una razón por la que hay que comprar el disco. No, la voy a decir yo. Porque canta que te mueres. Es que no hay más. Volta de hoja. Porque el disco está precioso y él canta que te mueres. Así que yo... Quien me toque el disco, mató. Claro. David, te quiero, cariño. Muchas gracias. Cuídate mucho. Al hombre, se apagó de la niña. No, no, no. Que no. ¿Te he dicho que el disco no le doy? Hombre, que estoy harta. Chao, chao. Hombre, por favor.